A finales de abril, esta unidad que brinda atención durante las 24 horas y todos los días cumplirá un año de funcionamiento en la región Brunca. En 10 meses de trabajo ya atendió 720 situaciones en los seis cantones del sur. Hemos atendido 720 situaciones por diferentes conflictos, conflictos familiares, violencia intrafamiliar, negligencia, maltrato físico, agresión psicológica, abuso sexual. Son diferentes las tipologías, inclusive problemas de drogadicción, pero han sido 720 situaciones que por supuesto y reitero, Pérez Celedón ha sido la comunidad que de alguna forma se ha beneficiado más con la ubicación de la unidad regional porque la mayoría de situaciones que se han presentado son del cantón de Pérez Celedón. Pérez Celedón es una de las zonas que mayor beneficio ha recibido por parte de esta unidad. La directora regional del Patronato Nacional de la Infancia destacó el alcance que tiene esta unidad regional de atención integral. Algo muy interesante que hace Laura y creo que es para decirlo de alguna forma lo novedoso es que estamos atendiendo toda la región y usted muy bien conoce que la región Brunca es la más grande geográficamente hablando. En el país hay ocho de estas unidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!